Bueno chicos, estamos aquí en San Sebastián, en uno de los lugares más bonitos del mundo y he visto una pedazo colección de coches deportivos que vais a alucinar, ya veréis ya Los voy a ver por primera vez, igual que vosotros, eh, atentos Pues aquí tenéis buenos cacharros, sí señor Un Ferrari, un caballino rampante Un Porsche Bueno, supongo que están alojados aquí en el María Cristina, ya lo veis Pues eso Otro Ferrari De modelos no ando muy entendido yo, la verdad Aston Martin Otro Ferrari Buah, esta es la leche Madre mía Bueno, ahora le han tapado la matrícula, pues para hacer publicidad, ¿no? Ya lo veis Pero... guapo, guapo, eh Pero bueno, esto con dos mil kilos encima, eh, como mi furgoneta, ¿lo veis ahí? No sé quién ganaría, eh Bueno, hablar por no callar Qué llantas Vamos a verlos por dentro ahora Bueno, esto, ¿habéis visto mi vídeo del Nissan GTR R35? Los funde O sea, el R35 les da pa'l pelo Si no mirad ahí, en YouTube, hay vídeos como el Nissan GTR R35, los funde El Aston Martin también, atentos qué discos, eh Madre mía Ah, pues está caliente Y se alojan aquí, en el Mare Cristina Bueno Vamos a ver el Ferrari Bueno, el Ferrari Vamos a ver el interior Bueno, los chicles, los baratitos, eh Los chicles llevan los baratitos Los Orbit Bueno, cambio por levas Lleva ahí la cámara Que también ya es un poco antigua, eh Pero bueno, se ve que no están a todas El Porsche Carrera Cabrio Tremendo, tremendo Ya me gustaría que estuviesen todos estos coches en marcha Bueno, el mejor de estos ya sabéis cuál es, ¿no? Ese La fragoneta Ahí está La mejor de todas Esa fragoneta todos los días produce Estos lo que te hacen es un agujero en el bolsillo En la cuenta corriente que alucináis Pero bueno Para el que se lo puede permitir, pues No es un problema Así que bueno Ahora después de este vídeo Voy a A sacarme una fotillo por ahí Han pasado esos chavales alucinando Voy a sacar una foto desde allí Y Para la foto miniatura Bueno, al otro lado hay otro, eh Pero bueno Es un Porsche ya Más cascadillo Que está allí La foto